Bueno, corillo, estamos aquí finalizando el video de ceviche. No grabé detrás de cámara porque se me olvidó, puñeta, pero aquí estamos. Ya tú sabes, aquí tenemos el jovapauta que está en la casa, peinándose la barbita. ¿Cómo tú te peinas la barbita? Papi, qué casero. Mira, 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 mira cómo se peina esa barbita. Ahí, pa, pa, pa. El barbero me tiene el palo. Papi, tienes la barba fea porque no te la peinas. Ahí está, ahí está Santín en la casa, que Santín está pensando comerse el cevichito. Ustedes saben que esto se grabó para el video, pero en realidad esto tiene pollo con limón y este es el cevichote también. Grandes especias. Entonces Santín está pensando a ver si se lo lleva para la casa y lo cocina mañana con gevoltillo o algo hace con él. Unas empanadillas. Unas empanadillas de ceviche. Entonces aquí tenemos a Kennedy, que está tirándole fotos a las chicas, que ya estamos terminando el video, ya terminamos, mala mía. Yo sé que soy un sucio que no grabe desde el principio, pero estaba tan ocupado en estrés porque hoy fue un día de lluvia. Hoy llovió mucho, mucho, mucho y no pudimos grabar. Y como escampó, pues ahora estamos aquí terminando porque ya prácticamente, mira, cuando terminamos de grabar, ahí fue que escampó. Cuando terminamos de grabar, escampó. Pero mientras tanto, mientras estamos grabando, llovió con cojones. Entonces aquí tenemos las chicas. Vamos a conocer a las chicas aquí del video. Ya me parece que estamos en un estudio. Mira, la de azul es de Maunabo y la de allá atrás es de Barranquita. Mira, ven acá. ¿Cómo te llamas? Alexandra, pero me puedes conseguir en Instagram por Cendra underscore Tiles. Wow, ahí están. Así que todos esos bellacos, a seguirlas porque, miren, directamente a Barranquita, donde tú vas a conseguir una bonitilla así de campo. Mira, ven, ven para allá. Blanquilla. Ahí está. Mira. Guau, aquí estamos. Ahí tenemos a Barbie que le está huyendo a la cámara. Barbie, ven acá, ¿por qué tú le huyas a la cámara? Ven acá. ¿Por qué tú estás huyendo? Porque de verdad que he sudado con cojo. ¿Has sudado? Eso que tienes calocha. ¿Tienes la calocha a sudar? Mira, mi calocha está puestecita ahí. ¿Está puestecita ahí? Está sudadita. Eso va, olvídate. Eso que te tienes que bañar cuando llegues a tu casa, por favor. Yo también te tengo que bañar. No, yo sé que yo me tengo que bañar. Pero tú te tienes que bañar. Mira, aquí tenemos dos chicas de Barranquita. Mira, estos son los tatuajes de ella. Sí. Tatuajes chinos. Mira, ahí está. ¿Tienes más tatuajes? Tengo más tatuajes. Tengo más tatuajes. Ah, no, pero si viene acá. Ah, no, muchachos. Para que tú veas, mira, se ve. Tiene cara de santita, pero cuando se quede, un montón de tatuajes. Ahí está. Mira, aquí tenemos la de Maunabo, que está en el fronteo. Mira, ella tiene ese flow. Ahí está, mira. Ella está disimulando. Ya sabe que yo estoy hablando de ella, pero está disimulando. Mira, se está poniendo seria. Mira, ahí está. Ahí está Santín. Mira, está concentrada. Aquí la tenemos. Ahí está. Mira, ven acá. Ven acá, ¿cómo tú te llamas? Laureli. 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 ¿Directamente de dónde? Laureli, digo bien. ¿Tú eres Laurel? Laurel, sí, no Laureli. ¿De dónde tú eres? De Maunabo, PR. ¿Maunabo? Sí. ¿Y tú pellizcas como los huelles de Maunabo o no? Mira, déjale esas uñas. Déjale. Miren las uñas de ella. Miren qué bellas. También lindas. Aquí diga que no, Leelol. ¿Quién te hizo las uñas? Sí. El Lidane se llama Nails by Lidane. La pueden conseguir. Es de Maunabo o no. ¿Y se te hace fácil limpiarte la calocha? Sí. Cuando vas al baño. Sí, mucho mejor. Me ayuda de eso. Ah, te ayuda. Sí. Ah, ok. Muy bien. Eso es. Ahí está. Exacto. Le da cosquillita. No te voy a mentir. Ahí tenemos a Adri y Jogu en la casa. Dímelo, Dery. ¿Qué pasa? Dery Jogu está ahí pendiente a que las chicas hagan sus posiciones. En la casa. Ahí está Barbie. Ahí está Barbie. Ahí está Barbie. Supervisando. Que las chicas hagan unas posiciones bien. Supervisando, supervisando. Supervisando. Así que ya ustedes saben que yo no pude grabar mucho. Surprise. ¿Cómo es que se llama eso? Este blog, el behind the scenes del video. No pude grabar. Pero aquí están. Estamos ya en las últimas. Estamos acá. Ahí está Kennedy. Ahí está Dery Jogu que se cree que está. Que es modelo. Mira, mira, mira. Mira ese. Anda para el carajo. Mira cómo aprieta. Mira, mira. Mira, mira. Mira con las jequillas. Se intimidó. Mira, mira. Mira con las Jordans. Mira, todo el mundo con las Jordans. Ahí está. Así que ya tú sabes. Ahí está Barbie. Huyéndole a las cámaras. Barbie. Barbie. ¿Estás bien? ¿Por qué le huyes a las cámaras? Ok. Eso que los dejo con ellos. Esto es un behind the scenes a las malas. Porque ya terminamos. Ya nos vamos para el carajo. Sí, estamos cansados. Así que todo el mundo está cansado. Ahora tú vas para dónde? Ahora yo voy para Aibonito. A Aibonito. Para las curvas de Aibonito. Así que ya ustedes saben. Cuando estén bajando de las curvas de Aibonito. Y se la encuentran de frente. Pues no se asusten. ¡Ambito! ¡Suscríbete! 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 Gracias.